Nuevo descubrimiento en Atapuerca. Los investigadores del yacimiento han encontrado restos del cráneo de Sara, una homínida de más de 30.000 años. Bautizada con ese nombre por los paleontólogos de la excavación, este hallazgo es el más importante del año 2018 en Atapuerca. Concretamente, es la mitad izquierda de un cráneo del que ya tenía en la derecha. Para un futuro, los codirectores del sistema Atapuerca esperan poder reconstruirla. Quizás algún día tenga una segunda vida en el museo. Este no es el único descubrimiento. En la cima del elefante han encontrado restos de varias especies de animales históricos. En la Cueva de la Paradeja se han identificado herramientas de piedra fabricadas con xílex y cuarcita y restos de fauna en niveles inferiores. Además, en la Cueva Fantasma se han encontrado restos fechados hace 50.000 años. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.